Soy Ruth Sarabia, delegada territorial en Málaga de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Quiero hoy invitaros a conocer la iniciativa Mayores Plus, un proyecto que desarrolla en Málaga onda color comunitaria y que viene financiado por la propia Consejería de Inclusión Social. Es un proyecto innovador dirigido a todos los mayores, que podréis recuperar información de todo tipo y estar informado de todas las iniciativas interesantes que se van a producir. Ya os digo, animaros e inscribíos.